Música Amigos miren una casa embrujada se animan a entrar en ella Creo que esto fue mala idea Tomy y juegos random Bueno entonces largémonos de aquí Que mal la puerta se cerró Hola amigos que hacen aquí Lo mismo te preguntamos Super Emerson Bueno les contaré A mi me gustan las cosas aterradoras y quise venir aquí para probar mi valor XD Ah pues genial a lo mismo venimos nosotros XD Pero al solo escuchar un ruido nos asustamos Será porque este lugar es un poco aterrador A mi me asustó apenas abrir la puerta XD Y se van o se quedarán en este lugar Nosotros nos vamos y creo que igual tú bueno marchémonos Amigos sentí un escalofrío mejor vámonos de una vez Esto parece un callejón sin salida ahora que hacemos Super Emerson Bueno como no encontramos la salida tendré que actuar como lo hago en una partida de Among Us Es decir que nos iremos por las alcantarillas JAMES Música Música ¡Gracias por ver! Ya que escapamos larguémonos de aquí.